Déjate sorprender con ese niño sencillo y humilde, porque también hay una suerte espiritual, ya lo conozco, yo no sé, tú que tienes que enseñarme. A mí me ha sucedido en una parroquia, cuando llegué de parroquia, era una comunidad grandísima, y que empecé de grupo por grupo de los que tenía, y uno de los grupos que era muy bien informado, estudiado, y yo iba a invitar a grupo los líderes de comprarme diferentes días, y decir qué es lo que usted hace, cómo contribuyen a la parroquia al crecimiento espiritual, cómo integrarnos los diferentes grupos a construir una comunidad harmoniosa. Y me recuerdo que le dije, a ver, cuente de mis chefs, comienza un formacito preparado, y dice, no, vale, nosotros escribimos la Biblia, nosotros nos vamos a cerrar constantemente, etc., etc., y me estaba dando mucha alegría escuchar esto, y dije, wow, pero hasta que llegó un momento en que hizo un juicio bien dedicado, y dice, para que estamos para regular, hasta ahí no vamos muy bien. Dice, acuérdate de toda esa gente ignorante, todos esos ignorantes, todos eran pecadores. Y dije, oh, men, y dije, ¿qué es usted por qué? Ignorante, va con una beijita a ponérsela en Zambiqui, y se diga. Y yo me quedaba con los dos pelados, etc. Y entonces, no, yo me estoy recibiendo la conversación de Dios, que es porque quítenme la palabra de Dios, y esto. Y de que te deshuggará a lo nuevo que dirige, o más ignorante de es como puedes. Y más, digo, esa señora que no encima de la universidad, que no sabe ni ver, quizás su espiritualidad es más profunda que la tuvié, que la vea juntas. porque es una fea profunda y vamos allá de la bendita si tú la ves y tú ya estás haciendo un juicio como aquel fariseo que dice, regracia Señor porque no soy como ellos pecadores gracias y el otro que está allá en la esquina Señor, son un pecador la viene constantemente no escucho eso pero aquí está, perdóname y Jesús está atrás y a mis hijos le dije ¿cuál razón está llegándole a mi padre? ¿la de este Señor que se cree y presume que lo sabe todo o la de este Señor que se está reconociendo como pecador? y dice, pues precisamente la actitud de la de la sencillez espiritual de reconocer la humildad y dice, Jesús habla es que uno de los chavos por eso Jesús le dice ¿quieren oídos? no oye tienen ojos no ven porque que nos vean lo que nosotros queremos o decirle a Jesús como a otras cosas y Jesús viene con otra forma diferente de enseñarnos cuesta más crecible que Juan el Bautista de cierta manera porque Juan el Bautista es duro que viene así cambia mandes con modelos y les dice ¿qué les dice a los parceros? usa una expresión muy fuerte ¿qué les dice? raza de víboras 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 ahí lo veo pintores serientes escorpiones que más vienen a criticar que no vienen a escucharse un cambio en tu vida entonces fíjense Juan el Bautista viene con una predicación pero muy grandiosa a veces demasiado grandioso que dice mira desde la aquí en la raíz porque si no cambias esa es fíjense la personalidad de Juan el Bautista para el carro porque si no cambias ¿qué va a pasar? ya están listos por cortarte y vamos de raíz vamos Juan el Bautista no se habla con lo de vos preparen el camino del Señor pero bueno después Jesús viene no es que cambie él va a la raga también dice no ha habido nadie tan grande como Juan el Bautista pero también es que recordar que aquí hay los más sencillos que hacen la voluntad de Dios más grande que Juan el Bautista en el reino de los cielos bueno ya les decía increpa otra vez a los terceros y a otros dirigentes de la sociedad reprochando que piados de su cateniza más que nosotros sabemos nosotros conocemos no me digas yo creo que Juan el Bautista es aquel que para un paradar moderno ¿cuál era la dita de Juan el Bautista? dice con también sin este y chapulines bueno en Oaxaca mucho pero hay que la siguiente pero a estos que son posibles van a decir no ¿cómo va a ser es un insulto? este es indigesto este individuo para ti una de la pasar de saltamontes hacia saltamontes y el silvestre yo creo que ningún personaje importante lo acreditaría ¿qué le diríamos? si no era cosa alguien que se pone una pele de camello y se va al desierto y hable así conmigo ¿qué le diríamos? oscuro nártico que le da relaciones a los pasos nombre ¿sí? nadie lo contraría a ver ustedes que tiene una empresa si lo contraría para hacer su marketing relaciones ¿cuál que más? dice como al primero vista se ve bien ¿sí? si va a predicar la palabra de Dios póngase en su corbatita en su traquecito para que le crean que perdiera aunque no es estudiante pero la presencia va a imponer ¿sí? no lo lo que da perdería si fuera hombre religioso los padres las lunitas te vamos a contratar para que están vocaciones imagina que nos vamos a decir no bueno ¿sí? que vamos a ¿cuáles vocaciones? muchos ambientes eclesiásticos que le dirían más que otra cosa ¿qué crearía Juan el mautista? incomodidad sería incómodo que le dirían saque de él y pues este incomodo yo creo que pues esta era la personalidad de él él aparece en el desierto no en el templo como les decía y prepara todo lo que acuerda a la conversión ¿qué es lo que implica? cambio de vida cambio de su vida cambia de tu vida no trapa de agrar o desencadrar aplausos él no quiere aplausos es lo que quiere que cambies tu vida porque alguien con un cambio de tu vida vas a entender el mensaje que Dios tiene pues ¿quién viene a predicar Juan el mautista Juan el mautista viene a predicar una nueva era donde hombres y mujeres serán movidos ¿por qué? por el Espíritu Santo y el Espíritu caer yo no lo digo pues pero va a pedir alguien ¿sí? que nos va a prever este Espíritu Santo nosotros estamos en la era precisamente ¿de quién? del Espíritu Santo y la iglesia nos invita a regar o llevar a él a la salvación ¿de quién? de Jesús Jesús viene a creerlos el Espíritu del Padre el Espíritu Santo Jesús se va a pedir que viene a predicar de una manera amorosa y él también nos viene y nos recuerda y nos dice bueno vino un mautista pero aquí que hay una manera radical dura y ¿qué le dice? el romántico loco bueno viene Jesús otro profeta que viene a anunciarnos el amor la caridad el respeto ¿quién es el primero ese último? yo voy con la gente voy con contigo estoy contigo voy a tus fiestas ¿sí? no te digo no que a todos se presenten en diferentes maneras en nuestra vida ¿y qué dice la iglesia? que es un borracho es un borracho con violón han de paradas en fiestas es palabra de Jesús y dice no nos sentimos ustedes son como niños que les toca carnaflava y esto no son niños pero cómo está nuestra fe ¿en qué estamos creyendo? yo creo que el aviento hoy precisamente estas cuatro semanas que se nos ha ido invitando es prepara pues este camino es este Jesús que quiero que viene a traerte viene a traerte pues un mensaje de amor de vida de respeto hoy Juan el Bautista es testigo de la novedad de Dios Juan el Bautista es el modelo de meditación de esta novedad de Jesús es el profeta escogido por Dios para señalar el Mesías entre los hombres aunque ya le decía el domingo pasado el sábado de la misa les decía Juan el Bautista también tuvo su crisis ¿saben cuándo es la crisis? se dice ah, es tendencia o hay otro ¿eres tú o va a venir otro? ¿y qué le dice Jesús? por ahí digan a Juan lo que está pasando digan a Juan lo que está sucediendo que los ojos los cielos están viendo que los ojos abran que los ojos escuchan que los pobres están escuchando la buena noticia y eso ¿cuál era? ¿de dónde venía? era la profecía de Isaías la profecía dice el hermano va a venir alguien el Dios con nosotros ¿y cómo vas a destruir? ya el profeta de Isaías 700 800 años antes de Cristo ya lo va proclamando lo va diciendo va a decir los concretos siglos concretos yo creo que nuestra comunidad hoy precisamente siguen los signos en el que Dios nos habla Dios nos dice Dios hace milagros constantemente y por eso tenemos que compartir nosotros esos milagros tenemos que compartir nuestra experiencia los milagros que a veces suceden en nosotros mismos tenemos que compartir la presencia de Dios que se manifiesta Juan era era profundamente consciente de nuestra incapacidad de nuestros recursos para producir la justicia para él que que él que el mundo aboraba y que Dios iba a realizar de forma inminente en Jesucristo cuando el bautista comienza a decir dice yo te voy a decir algo que es una tentación de todo profeta de todo líder ¿cuál es la tentación? cuando el bautista ve que mucha gente lo va a buscar en el desierto ¿cuál creen que es la tentación grande? ¿eh? sentirse grande es importante es ser el protagonista olvidarse ¿sí? de pues de cuál es su visión y Juan el bautista dice no yo no lo soy frente a toda la tentación de un protagonismo ¿cuál es el protagonismo? no pues un hombre que bueno tanta gente que viene siempre repite a Dios su proyecto su salvación es Dios es Dios no es por mí ¿sí? da un testimonio de humildad contra toda la tentación del triunfalismo ah mira anda este vino ay este cuarto la gente convirtió por eso muchos de los santos lo que hacen es confianza no porque no es mí es un instrumento de Dios para llenar en Jesús pero aquí es un momento donde muchos se pueden perder y Juan el bautista es recordarnos este tiempo de abierto ese tiempo que mantenía la humildad ya la semana pasada hablábamos de esa persona que era María María es la madre de Jesús de Dios de Dios mismo ¿cómo toma María? con triunfalismo con grandeza y aquí la esclava del Señor esa es una actitud yo creo que importante que no la tenemos que perder nosotros los cristianos católicos ser humildes ser sencillos ¿qué es lo que se llama? este convencimiento es Dios mismo que viene a la humanidad cuando nos piensen Dios tiene necesidad de ser humano ninguna Dios tiene necesidad de realmente venir pobre para hacer pasar carencias porque trata de vivir una vida como nosotros humana donde tiene carencias materiales ¿cuáles son las carencias materiales? nació con un hospital con plantas de vermelas con el oxígeno todo listo porque lo hay con la gruta caliente y todo ¿sí? no con su yacuzzi como fue ahí con sus sus comijitas de seda o de todo de mil no sé qué ¿qué será lo mejor? no eso es lo que viene de una manera pobre sencilla o libre ¿y eso qué significa? ¿qué quiere decir eso? pues también con su mismo que estamos hoy hoy es una celebración Navidad es una celebración de Él ¿qué es lo que quiere celebrar de Dios? ustedes tienen que tener vosotros preguntar ¿por qué no Dios al mundo? ¿por qué viene y se presenta? ¿por qué no hace de una manera pobre sencilla? ¿por qué tiene coraje de verdad para enseñar ¿por qué es lo que te trae detrás de todo eso? pues enseñamos que es lo más importante descubrir nosotros mismos a la profundidad nosotros mismos que ahí tenés un tesoro tan hermoso tan bello a veces nosotros de la familia estamos buscando la felicidad en otro lugar donde la tienes ahí al lado tu mujer tu hijo tu esposo la esposa está buscando que te investimos en la bolsa de ¿cómo se llama? ¿no? 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 no sé qué más ¿y una bolsa? ¿tiene una bolsa o otra? pues el signo nada más ¿qué más? nada ¿no? pero la comadre que no va a ver pues ¿y quién va a hacer? si la tienes o no la tienes ¿mejor? pero si no nos pierde nos debemos una sociedad que nos invade y si dices si no tienes esto lo vamos a ver si no lo hagan o lo hagan después otra vez vuelve a decir de una manera sencilla la unidad es algo bien importante que tenemos que trabajar ¿qué se nos invita? es realizar nuestra misión nuestro llamado que es hacer bien tenemos el ejemplo de María hoy en el cual hay una tentación grande de ser el centro de la atención de nosotros muchas veces hacer todas las cosas por gratificación humana por llegar a vacíos de egoísmo no por llegar ni mi vacío de con la unidad pues mis vacíos emocionales me encontraba con un amigo que es profesor de la universidad de San Francisco y me dice este hay gente tan rica tan rica de autobuses dice que ayuda muchísimo da millones millones de dólares a diferentes proyectos no necesitan para la sociedad pero muchos de ellos dicen y uno dice que bonito y ya uno hace actos públicos y hace una fiesta para develar el nombre dice lo que quiere es que les pongan pues no es tanto es el acto de humildad tiene que su nombre que hay escrito soy yo culadito ah que bueno nosotros donamos tanto porque el que quiere dar realmente algo dice no ayudo ni necesito que mi hombre vaya ahí pero hay muchos que buscan pero más como un disfraz para ganar su ego no con ser libres es la diferencia de la humildad de la sencillez y aquí lo que quiere los lícitos propone Jesús que nos dice hay más alegría en dar que recibir la calidad de esta preparación es más que quedar regalitos en ese sentido porque yo pueda recibir ¿no? o sea lo mejor de ti da tu tiempo da tu espacio no es que ya está a cambio porque después cuando tú estás esperando un lugar ¿cómo se siente? de gracia se siente oye oye estoy muy trabajando o ay no me quiero gracias más que agua ¿por qué? porque uno nos espera de algo pues pero cuando no esperas nada porque quise embrar porque quise embrar mi tiempo mi espacio te han podido una satisfacción grande y si te da algo dice no esperaba pero bueno bienvenido gracias eso es más hermoso si quieres ser el primero dice Jesús tienes que ser el último tienes que ser creador de los demás no vas a quedar el último sentadito si lo pongas en activo no se ve ni levántese y póngase a servir porque en el servicio vas a descubrir algo hermoso algo fascinante yo creo que la realidad el aviento es un tiempo también para para servir ¿por qué? porque hay en el mundo que quiere predominar predominar una ley hoy en día ¿cuál es la ley? hay una ley que está dentro de la sociedad que se llama la ley del yo-yo ¿cuál es esa? primero yo después yo si me dice algo yo y el último yo-yo y siempre yo-yo-yo el yo-yo yo en un egoísmo y la realidad es todo lo contrario no es yo es vaciar de mi yo para dar para lo demás y después si me dio me dio de la humildad del Señor de la sencillez de Dios de esa pobreza va a pegar pero venido a una riqueza espiritual y profunda que me va a dar una alegría que no me va a dar nada absolutamente de nadie ni personas porque aquí también nosotros volvemos muchas veces nuestro corazón es ángulo a la persona y las personas también con una disilusión ya no quiero vivir ya no quiero que no sé qué hacer nos vas a dar y sufrimos Jesús es aquel que dice amos pero no esperes porque cuando esperas que el otro te ame de regreso de un niño vas a sufrir yo me recuerdo la agencia de Cincinnati en una de las parroquias que me dieron allá me encontré con un joven que empezó a venir mucho a la iglesia con su esposa que tenía cuatro niñas de diferentes edades siempre venía a la iglesia era un grito ver al señor con sus cuatro niñas y un hijo dice padre me acusión cuando me vengo a la comunidad yo quiero hacer algo yo no me voy a ir a la misa sino como esposa que juntos hacer algo en serio y ahora vamos ¿se hagan? sí padre bueno lo que viene cuando hace esto uh empezó a trabajar bien bonito en la comunidad activo bien para nada para ti y cuando me vengo a esta cosa feliz padre dime esas cosas que me decían que me decían que me decían que me decían a ellas cómo es el servir porque he entendido que el seriento que sumo se siente en la verdad bueno todo yo le he molido y yo me sentía también bien realizado porque cuando ves a alguien feliz alguien que está creciendo espiritualmente para mí es un gozo para mí es un gozo más que decir que bonito pero un día entonces estaba ahí hablando con alguien y de repente vi a Oscar en el estacionamiento y me decían ¿qué pasa? y lo vi llorando y el señor más dentro que yo y fui hablando y ya terminé de hablar con una persona y dije Oscar ¿qué pasa? no, padre yo no sé qué puedo decir olvídese yo ya no vengo aquí y dije a Dios ¿qué le pasa? no, no es un tema agradecida gente yo no vengo y nunca más y le daba la calma ¿qué le pasó? no, pues usted en Cristo dice que sabe lo que estamos haciendo en la comunidad y si yo pedí todo no, pues usted yo estoy agradecido que bonito has ayudado a la iglesia en esto a la comunidad esta, esta familia en esto y el no, pero padre aquí hay que indicar chistes que la gente está hablando y que yo mando aquí y que me estoy agarrando y que me estoy haciendo esto que para esto y esto y lo estás haciendo no, pero entonces y le hablé de carne y le hablé de carne y le dije Oscar ¿qué te parece un hombre? lo que pasó es un amigo mío y le dije ¿qué es el amigo? y le decía realmente ¿qué es? ah, vamos a que él te cuente su historia y le dije ¡pero madre! ven! yo noté la voluntad y le dije así estaba y le dije ¿dónde está? y estaba solo en la iglesia y le dije vente hasta el tren y ya prendo la luz y pues está así igualito que el Cristo así y le dije ¿dónde? y le dije padre y tú lo eres padre me está tomando el pelo me está tomando el pelo mira ¿quién es él? padre eso me va a pasar a mí entonces quizás quizás eso me va a pasar si tú sigues sirviendo con amor y con humildad y con sencillez Jesús es Dios con nosotros Jesús viene a nace ¿qué bonito Cristo? milagros tantas poderas inconvenientes hablar sacar demonios abrir cosas bonitas cosas bellas ¿tú qué esperabas? ¿que nadie pueda decir nada de mí? ¿o tú qué estamos esperando? ¿y eso? pero padre los que es esto es precisamente el arte de Dios el arte de Dios es precisamente entender hoy vas a entender más cuando escuches que a Jesús o lo trataban de no o lo criticaban porque en eso era algo que se hacían cosas buenas la unidad es el arte del espíritu de Jesús para no tener miedo a dar testimonio a los demás ¿o qué buscabas? ¿qué estás buscando todo con tu familia? ¿cómo padre? piénsalo ya después Oscar o se lloró lloró un ratito sí uno no es triste porque a mí también me ha pasado yo me sería querido tirar la playa también decir no o cuánto trabajo ni saben de qué estoy pasando o estoy enfermo la gente piensa en ellos y no saben de qué tú estás viviendo o cómo te sentiste o qué has hecho todo el saco de día y ustedes para que yo me hagan yo también necesito descansar necesito ober no, 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 no pero bueno pero el arte es el arte de unidad y el ser silencio del Espíritu del Señor para poder entender el Señor yo creo que este llamado de la realidad es precisamente unidad del Espíritu de Jesús la realidad es el tiempo un compromiso para romper todo el egoísmo el desierto del desojo y de la autenticidad de Dios y a los hermanos les sonará una palabra inconfundible destinada a cada humano el hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios al final que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta pues que Él quiere que seamos sus hijos bueno ya este casi para concluir hoy simplemente te invito a llevar a meditar en esta última semana que nos queda dice ya les había dicho que Juan el bautista se había ido a pertenecar al desierto de Judea y que decía mientras se cambie yo te invito a ver que tú no pienses guías busco espacios de desierto para escuchar la voz de Dios cuáles cuáles son mis principales amigos que no vengan a escuchar mis proyectos mis ideas mis gustos de qué me tengo que convertir yo qué grupo le tengo que dar yo a mi vida qué cosas hay en mi vida que todavía no han sido tocadas por el Evangelio el profeta Isaías decía una voz del que grita en el desierto que dice preparar el camino del Señor en ese en sus senderos allá en sus senderos hizo que hoy en día hay muchas voces en el desierto de nuestro mundo hoy hay muchas voces que siguen gritando el clamor de los pobres y quiénes son esos pobres los indefensos los atropellados por la injusticia mujeres malcatadas en el hogar marginadas los asianos los libres los manipulados los emigrantes los que carecen de trabajo yo creo que eso es una voz que urge que nos está gritando prepara en el camino del Señor cambiando estructuras cambiando maneras de pensar es una voz que nos habla de allanar de interesar de igualar para que el Señor se acerque que estoy haciendo o debo hacer para que esto se pueda hacer realidad hay una voz que está gritando ¿yo qué estoy haciendo? estoy calladito no hago nada ¿o qué invita pues este tiempo de Navidad? muchas iglesias juntan dispensas para que se las lleve la mayor familia pobre, sencilla otros juntan juguetito vamos a llamárselo un niño con un signo de ver en nuestra sociedad hay migrantes los que no tienen un documento que tienen años y años quizás aquí en esta noche hay alguno que tiene que no venga a su familiar a su ser querido y que están aquí sacrificándose mandándose un talito o hola para su familia para estar mejor pero se los olvida el profeta cristiano siempre habla en el nombre de Dios no en el nombre de rojo en el nombre de pie ahí pergúntate ¿en nombre de qué hablo yo? ¿hablo en el nombre de Dios o me da pena me da vergüenza? mi voz habla de la injusticia o caiga por bien yo creo que estamos invitados a hablar aprender a hablar como fan de bautista es empezar a decir verdades a vivir las verdades cura y salvo a veces nosotros queremos vivir en la mentira pues mentira porque me va a crear problemas dice Juan el bautista que la gente confesaba sus pecados y se bautizaba en el Jordán la pregunta que te hago yo hoy ¿cuáles son los pecados que he de confesar? ¿cuánto hace que no te confieso? pregúntate como un hombre más pecador que yo quizás los sacerdotes son más pecadores pero Dios les dio el poder para perdonar los pecados ¿qué experiencia tengo de vivir en el cramito de la penitencia? ¿cómo estoy viviendo mi bautizo? el bautizo de recibir el Espíritu de Dios en mi vida da el fruto que pide la fundación todo algo que no de buen fruto será jalado y echado a fuego dice la Escritura pregúntate ¿qué frutos me están impidiendo el Señor en este momento en mi familia en mi trabajo con los amigos en la parodia en mi equipo de vida ¿cómo puedo alimentarte para dar fruto y que ese fruto dure o que ese fruto dé vida? bueno yo creo que hay una promesa al final de esto ¿cuál es? la promesa que Juan el Bautista nos viene a dar donde dice viene el Salvador ¿y qué viene a traer? dice viene a traer el Espíritu Santo que viene un bautizo de fuego viene a llenarnos nuestro corazón de alegría de gozo de esperanza de atacar toda nuestra tristeza de nuestros miedos el Espíritu Santo lo hace todo nuevo estoy dejando que el Espíritu Santo transforme mi título el Espíritu Santo se le hace todo nuevo por eso el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no se puede perdonar dice la Escritura porque si no creo que el Espíritu Santo puede ser todo nuevo no puede ser nada no puede entender deja que el Espíritu de Dios te toque tu vida y te transforme ¿qué papel juega el Espíritu Santo en mi vida? ¿cómo puedo hacerme cada vez más consciente del protagonismo del Espíritu Santo en mi historia personal? por el bautismo hemos sido llamados a ser santos ¿cómo estoy viviendo esa santidad? ¿en qué diversión de la vida voy creciendo o me falta crecer para ser de verdad una persona espiritual inundada o llena del Espíritu Santo? bueno pues precisamente hoy hemos llegado a la última de esta preparación y a la próxima semana es la Navidad esta semana yo te invito pues a avisar a checar a hacer tu chequeo y salinarse de Royola él a sus seguidores que son los padres jesuitas él les pedía una cosa en sus reglamentos dice si es un parte de mi hijo les voy a pedir una sola cosa ¿qué? dice hagan antes de dormir su examen de conciencia ¿y qué es eso? no lo voy a pedir si te llaman todo el día si te llaman la única que te voy a preguntar hiciste tu examen de conciencia ¿y eso qué consiste? antes de dormirte pregúntame ¿qué cosas más hice de ti? ¿o cómo estuve? ¿qué actitud estuve? ¿estuve triste? o si estuve triste o si estuve tedioso o enojón ¿por qué me enojé? al final recapitula todo lo que hiciste en el día si dice cosas más en ese momento pide perdón a ellos en ese momento no esperes hasta que haya la confesión no en ese momento dices no te perdones te prometo que mañana voy a tratar de comer de carne a mi esposo yo le hice las cosas a la que tomo a mis hijos o a mi esposa no le di un abrazo y le traté nada de agradecer en la noche antes de dormir te di una buena visión pero también ve las cosas buenas que hiciste en el día si llegaste a alguien a cruzar la calle si le diste los buenos días con la alegría alguien no te contestó tampoco y si le dijiste en ese momento dame gracias a Dios porque las cosas buenas allí se manifiesta nuestro Señor esto si lo hacemos todos nosotros va a cambiar nuestras vidas San Ignacio decía haga esto y va a ver cómo tu vida se transforma si no tienes tiempo para realizarlo no te importa que va a ver tu examen de conciencia porque cuando dice San Ignacio no lo dio el día que haciendo tu examen de conciencia estás orando estás rezando pero vamos a tratar pues estos días de prepararnos pues para que el Señor transforme pues también el camino posido en un camino más recto y pues esta es la propuesta que les hago yo a ustedes antes de llegar a la realidad de prepararnos de estar listos así sea Amén vamos a orar vamos a cumplir una pequeña oración en este momento para saber escuchar la palabra de Dios habla de tu ahora háblale con confianza como un hijo o una hija hablaba a su papá te invito a que reconozcas su presencia en tu vida dale gracias cuéntale eso que te carga cuéntale eso que está duro en tu vida difícil que no entiendes y pídele ayuda pídele la luz necesaria pídele especialmente que cambie tu corazón que te inude con su espíritu pídele Señor esta noche enano a tu espíritu ese espíritu que le quitó la tristeza a los discípulos y quiso que su corazón viera nuevamente para que pueda dar fruto acercándote a los más necesitados a las necesidades de cada persona eso te va a ayudar a preparar el camino del Señor te invito que después tras el reto de oración personal puedes hacer una oración en tu corazón al Señor una oración profunda y yo soy de gracias y en esta noche pues yo quiero darle gracias por estos tres días de oración tres días de reflexión que hemos tenido para preparar el camino de Dios en nuestra vida gracias Señor porque un día nos mostrarás plenamente tu gloria gracias Señor porque en esta etapa final de la historia vienes a nuestro encuentro en cada ser humano y en cada acontecimiento te pedimos Señor que sepamos descubrirte y recibirte en la fe en los acontecimientos cotidianos en la vida de las personas y que por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de tu reino Amén Yoga Acату Hay y Quiero escuchar Dios HISTOR Amén Amén Amén. 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 Quiero verte aprender a ver la más. Quiero verte aprender a ver la más. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad.